congresista Cruz Mamani presente congresista Dávila Atanasio congresista Flores Ancachi Flores Ancachi presente congresista Geriore congresista López Morales congresista Luque Ibarra presente congresista Morante Figari congresista Padilla Romero Padilla Romero presente congresista Palacio Guamán presente congresista Paredes Castro internet congresista Cuayla presente que tengo problemas en en la red congresista Cuayla registra su asistencia congresista Revilla Villanueva presente Revilla Villanueva congresista Ceballos Madariada presente Paredes Castro presente presidente problemas de conectividad Paredes Castro presente congresista Ceballos presente congresista Zeta Chunga señor presidente ha respondido a la asistencia a 13 congresistas el coro para la presente sesión es de 11 contamos con el coro correspondiente muy bueno muy bien muy bien estamos empezando bien aprobación del acta señores congresista con el coro reglamentario se da inicio al dúo décima sesión ordinaria de la comisión de energía y minas aprobación del acta señores congresistas se somete a consideración la aprobación del acta de la undécima sesión ordinaria celebrada el día 15 de diciembre de 2021 si ningún congresista formula observación será el acta por aprobada no habiendo representado observaciones ha sido aprobada el acta de undécima sesión ordinaria de la comisión de energía y minas pasamos a la sección despachos señor presidente sí señor Morán sí señor congresista cómo está qué tal presidente tuve algunos problemas para poder conectarme si me pudieran considerar la asistencia se lo agradecería sobremanera ok señor secretario por favor presidente por favor cordero yo entregaría presente asistencia gracias no se preocupe por favor mi asistencia por favor presidente ok María Z también presente buenas tardes buenas tardes señora congresista están todos un feliz año presente ok cordero la congresista cordero por favor ya está ya está ya está señor presidente está ya está ya está ya está asistencia a la congresista ya está ya está ya está listo despacho se da se da se da cuenta que en el periodo comprendido entre 15 de diciembre de 2021 y el 4 de enero del presente año ha ingresado a la comisión las siguientes iniciativas proyecto de ley 937 presentado por el colegio la congresista Hernando Guerra García Campos que propone establecer la potabilidad eléctrica de la micro pequeña y la mediana empresa a fin de fundamentar la competitividad empresarial proyecto de ley 990 presentado por el poder ejecutivo que propone modificar la ley 27 510 ley que cree el fondo de compensación social eléctrica se dispone que estas iniciativas pasen a la asesoría técnica de la comisión y se soliciten las opiniones e informes correspondientes asimismo se informa que se ha publicado en la plataforma de Microsoft Teams una sumida de los documentos recibidos durante el periodo que va del 15 de diciembre del 2021 al 4 de enero del presente año pasamos a la sesión de informes informes la presidencia informa lo siguiente mediante oficio 830 20 21 20 22 el señor oficial mayor del congreso comunica que el pleno del congreso en sesión realizada el 16 de diciembre del 2021 aprobó modificar la conformación de la comisión de energía y minas en el sentido siguiente sale como asesorio el congresista Víctor Sefrino Flores Ruiz a propuesta del grupo parlamentario fuerza popular la presidencia ofrece el uso de la palabra a los congresistas que deseen presentar informes tiene la palabra el congresista cualquiera de los congresistas tiene la palabra por favor señor presidente la palabra congresista cuaila buena congresista cuaila buenas tardes compañeros congresistas para informar que ya en una ocasión nosotros habíamos solicitado una sesión descentralizada de la comisión de energía y minas en la región Moquegua se llevó a votación y ya se aprobó esta comisión descentralizada por lo que solicito que la fecha sea esta de esta sesión el día jueves 20 de enero en la región Moquegua entonces solicito a los compañeros congresistas que se tenga bien agendar esta fecha muchas gracias señor presidente bueno si justo le pedimos la disculpa señor congresista por no haberle realizado esa sesión mucho tiempo que ha ido ampliándose pero claro desde la presidencia ya como ha sido aprobado creo que es decir a los señores congresistas que el día jueves 21 es jueves 21 porque el día 24 arrancamos la sesión la semana jueves 20 jueves 20 estamos con usted con usted en la ciudad de Moquegua y en toda la región sur para ver la problemática en eso creo desde la presidencia estamos de acuerdo ya creo que todos los congresistas esperemos que estemos presente en Moquegua así que ya le vamos a hacer llegar las invitaciones a los miembros de la comisión para estar con nuestro pueblo de Moquegua así que muchas gracias señor presidente no se preocupe otro informe por favor una cuestión de orden señor presidente si si escucho cruz cruz haré conocer un informe una petición al mismo tiempo ya no pero si lo puedo hacer ahorita sería interesante para seguir con usted señor presidente la palabra por favor en todo caso si bueno si la compañera si me permite si le permito muchas gracias presidente con fecha a ver no tengo la fecha exacta pero antes del 26 de noviembre en la isla Anapia hubo una desconexión de energía eléctrica que está en frontera con Bolivia es un archipiélago de ocho islas es todo un distrito y el 26 de noviembre tuvo una reunión el señor alcalde con nuestra intermediación con el señor ministro y el viceministro el señor José Martín Dávila Pérez ahí se comprometieron a gestionar la reconexión que es acuática pero han pasado el tiempo hasta la fecha bueno prácticamente más de dos meses y al mismo tiempo la gente está más de dos meses sin energía eléctrica el 2 de diciembre nosotros visitamos la isla y vimos algunos trabajos de parte de trabajadores de electro 1 y bueno dijimos que eso está asumiéndose porque el ministro había ordenado que se haga el trabajo de reconexión sin embargo tras la promesa de que el 7 de diciembre deberían reconectarlo no cumplieron los de electro 1 aparentemente el ministerio no ordenaría que es lo que ellos dicen según la versión del señor alcalde de aquel distrito el día 15 de diciembre personalmente yo hablé con el señor ministro incluso me dijo llama todos los días pues no podemos hacer eso y dijo que encargaría a los viceministros responsables en este caso de electricidad para que pudiera gestionar esta reconexión estábamos en un periodo además de finalización del año escolar y otros factores más de aquel la zona de la provincia de Yunguyo en la región Puno antes del día 23 solo pude hablar con el señor coordinador parlamentario y me dijo que me reconecta me comunicaría con el viceministro apenas volvamos a decir ayer antier no se pudo me hice un mensaje de texto para el señor viceministro porque no me contestaba las llamadas y me dijo que apenas terminaba una reunión de pronto se comunicaría conmigo hasta este momento estoy esperando su llamada y para nada entonces hay una indignación total en la isla de parte del señor alcalde del pueblo y no puede ser que más de dos meses ese pueblo esté en oscuridad será garantizado supuestamente dos o cuatro hasta cuatro horas de servicio eléctrico con generadores y eso no está correcto entonces eso a modo de informe y le pediría en todo caso al mismo tiempo con su anuencia señor presidente que el señor viceministro informe sobre este caso y cuál es la solución que le está dando eso es todo señor presidente en su momento me permitiré participar también cuando exponga no sé si este otros otros temas seguramente el señor José Dávila pero no a parecer no tendría otro espacio para poder abordarlo y buscar una solución para esta para este distrito de las islas de Anapia muchas gracias señor presidente no se preocupen señor congresista congresista paredes por favor sí señor presidente muy buenas tardes por su intermedio quisiera saludar a todos mis colegas congresistas y al mismo tiempo informar a nuestra comisión que he participado en la ceremonia de retorno de Petro Perú a las actividades de producción de petróleo después de 25 años de manera histórica como es de conocimiento público Petro Perú ha tomado el control de las operaciones de producción del lote 1 ubicado en la histórica cuenca petrolera de Talara que tiene 190 pozos y produce actualmente alrededor de 540 barriles de petróleo por día Petro Perú retorna una vez más a la explotación del lote 1 después de que venciera el contrato de 30 años con la empresa UNA a través de los decretos supremos número 030 de 2021 que se autoriza a Petro Perú la producción de petróleo y de líquidos de gas natural queda pendiente señor presidente y dejo aquí este este llamado a todos mis colegas congresistas que también tenemos el inicio de las operaciones y el control de los lotes 192 y 64 ubicados en la región de Loreto que deben aportar el petróleo que necesita la nueva refinería de Talara que tiene un potencial de procesamiento de 95 mil barriles por día como representante de la región de Ucayali me identifico señor presidente con todas estas necesidades de garantizar la seguridad energética para nuestro país y por eso es necesaria la intervención responsable de Petro Perú en la fase de explotación del petróleo por eso saludo el inicio de las actividades en el lote 1 porque el éxito de Petro Perú es el éxito y el bienestar del país como también de esta comisión por las cuales todos nosotros presidimos muchísimas gracias estimado presidente y a mis colegas congresistas muy bien congresista muy bien saludamos a Petro Perú seguimos a otro congresista que tiene que dar informes por favor ingeniero congresista Alba presidente Carlos Ceballos por favor también ingeniero bueno primero a unarme al pedido que hace el congresista Flavio Cruz y efectivamente la isla de Anapia pues se encuentra hoy abandonada prácticamente hemos estado reunidos con el gerente general de Electro Puno para darle la solución ya en el mes de diciembre incluso hemos tenido que optar traer equipos electrógenos de Bolivia para poder darle solución a los hermanos de la isla de Anapia y sería bueno presentar un documento señor presidente de parte de la comisión dirigido por su persona al ministro de energía para tomar cartas en el asunto de manera inmediata son dos meses prácticamente que están sin luz nuestros hermanos de la isla de Anapia unirme a esto asimismo informar señor presidente de que se presentó la moción de orden del día solicitando la reestructuración y reorganización de lo EFA como lo había informado en la en hace dos sesiones anteriores y ha ido dirigida al ministro de al ministro de medio ambiente de ambiente Rubén Ramírez y también a la premier Mirta Vásquez la moción 1143 no justamente indicando de que se se someta justamente evaluación toda lo EFA a nivel nacional su reestructuración y su su reorganización no esta fue presentada por diferentes congresistas en el congreso de la república lo que quisiéramos nosotros señor presidente que usted podría por favor poder enviar también un documento al respecto debemos hacer llegar del despacho de mi despacho una carta para que usted pueda hacer el seguimiento necesario porque lo EFA como bien sabe usted más encargado de defender creo que los intereses de las grandes empresas y no el tema de las comunidades y el tema del medio ambiente y necesitamos una organización que esté pues al servicio de la población y sobre todo a la preservación y conservación de nuestro medio ambiente entonces es importante de que usted pueda emitir un documento al ministerio de ambiente para que de una vez se tome cartas en el asunto sobre esta reestructuración y que se nos informe que actividades tiene programada la OEFA sobre todo con resolver los pasivos ambientales que tenemos hoy en el Perú en diferentes regiones que vienen alterando el ecosistema como lo tenemos en nuestra región de Puno con las cuencas y nuestro lado Titicaca muchas gracias señor presidente gracias a usted señor congresista gracias a usted Gracias por ver el video. Bien. Señor presidente, su audio está apagado. Bueno, pasamos a orden del día. Orden del día. Sustentación del proyecto de ley 990 a cargo del viceministro de Electricidad. Señores congresistas, la presidencia salude y agradece la presencia en la plataforma de sesiones del señor José Martín Dávila Pérez. Viceministro de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, quien concurre en representación del señor ministro del sector con el fin de exponer y sustentar el proyecto de ley 990, presentado por el Poder Ejecutivo en virtud del cual se propone modificar los artículos 1, 2, 3 e incorporar el artículo 3 y 1 en la ley 27.510, ley que crea el Fondo de Compensación Social Eléctrica. Gracias por ver el video. Señor viceministro. Ingeniero Carlos Enrique Alba, presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, miembros de la Comisión. Muy buenas tardes. Señor presidente, quisiera, antes de poder explicar el proyecto de ley, dar algunos alcances a las dos consultas que nos habían hecho los congresistas de Puno. Bueno, sí, claro. Correcto. Bueno, en tanto proyectan la presentación que les habíamos pasado. Señores congresistas, las disculpas del caso, hemos estado con varios temas en Amazonas, en Alto Amazonas, ¿no? Y hemos tenido que viajar de urgencia, por eso que no le hemos podido contestar al congresista Flavio. Pero las islas de Anapia, efectivamente son ocho islas, nosotros a los cuatro días que hubo el daño de un cable subterráneo que sale de Puno hacia las islas, de cuatro kilómetros, de Ingeniero de Ingenierta, se contrató a través de la empresa Eletro Puno, grupos electrógenos, un segundo, luego dos, que están pidiendo ahora mismo 12 horas de intensidad a la isla. También nos escuchamos a los dos kilómetros de la presentación. ¿Nos escucha bien, señor presidente? ¿Nos escucha bien? Sí, ¿me escucha? Sí, sí, señor vicepresidente. Hay un eco. Ahora ya no. Señor presidente, señor presidente, hace rato que he querido participar, pero no nos escucha. No sé si será problema de ustedes o mi internet, que está fallando, pero yo he querido participar en informes y no logré. Pero bueno, este, sí, referente a pedido, a informes, perdón. Pero bueno, ya sé que han pasado otro punto. ¿Me escucha? Sí, sí lo escucho. Ya. Bueno, presidente, muy buenas tardes y a todos los colegas presentes. Gracias por la participación, por haberme permitido participar. Bueno, presidente, le informo, este, nosotros hemos estado presente como titular de Energía y Minas, en la Comisión de Energía y Minas, como congresista de la República, he participado con el presidente de la República, en la ciudad de Talara, en la entrega del lote 1, que es un logro grande para la región Piura y para todo el Perú. Es un proyecto muy importante y un logro especialmente para nuestra región. Perdón, eso quería informarle que como titular he estado participando en esa reunión que ha sido muy importante. Eso es, era nomás mi participación, señor presidente. Gracias. Ok, señora congresista. Disculpe, señor viceministro, continúe dando respuesta a los congresistas, por favor. Sí, disculpe. Entonces, como les indicaba, tienen 12 horas de servicio eléctrico con grupos electrógenos. Sin embargo, tenemos una, en tanto se arma el expediente y cambiamos este cable subterráneo de 4 kilómetros, que es un trabajo que duraría más de 6 meses, ahora mismo hemos trabajado con la hermana República de Bolivia para que el presidente firme un decreto de urgencia en la conexión provisional de darnos energía eléctrica a la isla de Anapia. Entiendo que esta semana ya pasó del ministro hacia el despacho del señor presidente la firma. El día de hoy estoy dirigiéndome a Palacio de Gobierno para solicitarle al señor presidente que pueda coordinar con su par en Bolivia y se autorice este decreto de urgencia la interconexión de esta parte nomás de Bolivia para las islas de Anapia. Con eso y esta semana garantizaríamos las 24 horas. No obstante, el día sábado ingresaremos con otro grupo electrógeno de manera preventiva para tener una reserva fría y garantizar el servicio eléctrico durante 18 horas. Eso es porque se ha hecho un trabajo de emergencia debido a que vuelvo a decir hay 4 kilómetros de línea subterránea que no sabemos dónde está la falla. Tenemos que cambiar todo el cable, lo hemos levantado y ese cable ya pues ya perdió su vida útil. Eso es lo que puedo informar y estoy sujeto a pasar un informe de manera oficial desde el despacho del señor ministro hacia la comisión y hacia los señores congresistas. Dicho eso, quisiera que me permitan por favor poder explicar en qué consiste el proyecto de ley que modifica la ley del Fondo de Compensación Social Energético de la ley 27.510, señor presidente de la comisión. Me gustaría que a ver si se proyecta por favor la presentación que le habíamos pasado ahí a la comisión. ¿Cómo se hace el señor? Señor congresista. Ingeniero Carlos. Señor viceministro, está habilitado para compartir la presentación. Ok, conforme, muchas gracias. Está habilitado, señor congresista. Ok, ok, muchas gracias. Ahora mismo lo compartimos. Gracias. 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 Escucha. Sí, no, denme un segundo por favor, ya estamos compartiendo. No te preocupes, gracias. Compartimos abajo, al costado del círculo. ¿Pueden ver, por favor, la presentación? Sí, sí, señor viceministro, sí se ve. Sí, bueno. Lo que se pretende, vamos a explicar un poquito. ¿Pueden pasarme el teclado? A ver, en el Perú existen, de manera general, independientemente de las tarifas, dos tipos de usuarios, señores congresistas. El usuario regulado, que consiste, pues, en la bodega de la esquina, en la panadería, en la distribución rural, o en las grandes ciudades, ¿no? Que corresponden a todos los clientes que consumen, en potencia, menos de 200 kilowatts de potencia. Entonces, ¿cuántos son? Perdón, 8.251.934 usuarios a la fecha del cierre de año 2021. Y como usuarios libres, son todos los clientes que superan los 200 kilowatts, que son 2.552 usuarios en el Perú. Que la mayoría son grandes fábricas, centrales mineras, los malls, los supermercados, etc. Entonces, tenemos dos tipos de usuarios, ¿no? Sin embargo, tenemos una ley que se dio en el año 2003. Esta ley FOSSE, la 27.510, establecía de que todos los usuarios... Que todos los usuarios... ¿Están viendo la presentación de la segunda lámina? ¿Perdón? No, señor viceministro. Bueno, vamos a... Ok, vamos a retirar. Vamos a... Dejar de compartir. Vamos a dejar de compartir y volver a... Ahora sí vemos. Ok, ya. Entonces, ahí nos quedamos claros en la información. No, no lo estamos observando, señor viceministro. Ok, entonces, ¿ahí lo ven? No. Ya, un ratito, por favor. Vamos a eliminar todo. Ahí ya podemos verlo. Ahora sí, ahí lo vemos. Ya. No sé, la siguiente lámina... Se ve en usuarios regulados 8.251.934 y en la otra usuarios libres 2.552. Ya. Entonces, ya vamos a la tercera lámina. Denme un segundo, por favor, para... No sé qué está pasando. No sé qué está pasando. Ya estamos. Tracerá la lámina. No sé qué está pasando. No sé qué está pasando. No sé qué está pasando. Ingeniero, ¿ahora podemos ver? Sí, ahí estamos. Sí, se ve, ingeniero. Ok, disculpen, entonces. La tercera lámina corresponde a que en el año 2003 se crea un fondo para subsidiar de manera cruzada a los usuarios que consuman menos de 100 kilowatts hora. Ya, eso hasta ahora existe, ¿no? Los usuarios que consumen más de 100 kilowatts hora, que son entre 70 y 80 soles, se les recarga desde el año 2003 4.3% en su recibo para beneficiar a los que consumen menos de 100 kilowatts hora, que es cómo es que se mide la energía eléctrica en el Perú, ¿no? Siendo los beneficiarios y aportantes actuales, ¿no? Los aportantes son de la totalidad, son el 67 por ciento, más o menos los que le dan al otro porcentaje. El 38 por ciento de usuarios, que son 3 millones 161 484 usuarios, le dan al 5 millones 90 mil usuarios un aporte de subsidio cruzado, ¿no? Eso es lo que actualmente se tiene el fose como un subsidio cruzado, ¿no? Y beneficia en promedio a 25 por ciento de usuarios interconectados en su tarifa, en zona urbana, en zona urbana rural 50 por ciento, ¿no? Y igual el sistema se ha aislado un poco más. Eso es cómo está la ley, ¿no? Sin embargo, si nosotros vemos, los únicos que aportan son los usuarios regulados y los usuarios libres, que son la cantidad de usuarios de 2.552, que como volumen de energía es el 60 por ciento de todo el consumo del Perú, no aportan nada, ¿no? Y solamente si nos basamos entonces que todos los usuarios que consumen más de 100 kilovatios hora deben aportar, estos clientes libres consumen miles de megavatios hora al mes y no están aportando. Entonces la idea es un poquito que estos clientes aporten y por qué. Y acá viene el por qué, ¿no? Entonces los nuevos beneficiarios serían todos los usuarios que comien, que ya no consuman de 100 kilovatios hacia abajo, sino de 140 kilovatios hacia abajo, desde el 2003 hasta el 2021, ya hay un cambio de consumo más en la pandemia, ¿no? Ya la mayoría de usuarios vulnerables consumen un poquito más de 100 kilovatios hora, llegando en promedio hasta 140. Entonces se ha hecho un estudio, un análisis de acuerdo a los estándares de regulación que tiene los Sinermin y también análisis económico y se ha quedado de que acuerdo a la proporción de crecimiento vegetativo, los usuarios que consuman más de 140 kilovatios hora pueden seguir aportando. Sin embargo, estos también tendrían un descuento de 1 por ciento en su tarifa, ¿no? Los nuevos aportantes serían los usuarios libres, ¿no? Que son los 2.552 usuarios que les comentaba. Los mayores descuentos de beneficiarios que existen serían, pues, al 20 por ciento de los usuarios, pero adicionalmente también tenemos algunas mejoras en la focalización, ¿no? Que ahora no hay, ¿no? Por ejemplo, las casas de playa consumen su energía eléctrica mayor en enero, febrero y marzo. El resto del año están, pues, desocupadas y por eso no consumen energía eléctrica. Pero estos usuarios, al tener un promedio menor de 100 kilovatios hora al mes, resulta de que son beneficiarios. Las casas de playa son beneficiarios del fondo de los usuarios, que consumen más de 100 kilovatios hora. De otro lado, también el INEI ha establecido zonas de alto poder adquisitivo, que a la fecha también los usuarios que consumen menos de 100 kilovatios porque están de viaje, etc., reciben el fondo de compensación. Y también algunas personas que, siendo funcionarios públicos o teniendo sus recursos, no existe la posibilidad de que se desafilien a simple solicitud. La idea está de que esta ley contemplaría de que las personas que no quieren recibir este fondo no lo hagan, ¿no? Yo viví en la Bahía que, por ejemplo, ahora que vivo en Lima, ya mi casa de que consumía un poco más, ahora soy beneficiario del FOSE. Y la idea es que, de manera voluntaria, me retire de este fondo y pueda ayudar, pues, a la familia realmente que lo necesita. Entonces, a través de los años, siempre los clientes libres a precio spot han pagado un poquito más que los regulados, ¿no? Pero, miren, desde el año 2013 hasta la fecha, tenemos ahora mismo 14.000 megavatios de potencia instalada en el Perú y de los cuales solamente se consumen 7.000. Entonces, hay una sobreoferta de demanda. Hay mucha empresa que genera energía eléctrica. Cuando hay mucho pescado, un símil, ¿no? Cuando hay mucho pescado y pocos compradores, lo normal es que el precio baje del pescado. Entonces, en este esquema también ha bajado el costo de la energía eléctrica, pero solamente debido a contratos a largo plazo que están obligadas a las empresas eléctricas concesionarias del Estado a tomar para evitar la volatilidad del consumo del diésel o la generación térmica. Entonces, los que están beneficiados de esta sobreoferta son los clientes libres que pueden hacer contratos a corto plazo de un año. Entonces, en promedio, mientras los usuarios regulados están pagando 77 dólares el megavatio, ¿no? El usuario libre está pagando 40 dólares el megavatio. Entonces, ahí hay 37 dólares, vuelvo a decir, en promedio de una desviación que ha ocasionado el mercado. Entonces, es necesario por parte del Ministerio de Energía y Minas y por parte de nuestro prestigioso Congreso de la República tomar algunas acciones que equilibren un poco y beneficien también estas sobreoferta que hay hacia los clientes regulados. Entonces, la idea es de que los usuarios, miren, los usuarios libres en el 2003 pagaban 64 dólares el megavatio. Ahora están pagando 40 dólares teniendo una utilidad o un margen en el costo mayor, ¿no? Y que se vuelve en utilidad bruta porque, por ejemplo, los minerales se venden en el extranjero a precio internacional. Entonces, ese ahorro de energía eléctrica, cuya energía eléctrica es muy competitiva en el mercado latinoamericano, estamos sobre los 50 dólares. Entonces, las grandes empresas están consumiendo 40 dólares el megavatio, siendo muy competitivo el costo o muy barato la energía eléctrica en el Perú. Entonces, esa distorsión ha hecho, pues, de que no tengamos un adecuado, digamos, un adecuado equilibrio, ¿no? Como ven abajo en el... ... Se fue el audio, señor viceministro. No se escucha. Señor viceministro, por favor, su audio. Señor viceministro. Señor viceministro. Señor viceministro. Señor viceministro. Gracias. 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 Aló. Sí, señor viceministro. Se fue el audio. Se fue el audio y luego perdí la comunicación. Ya. Estamos en la parte del... En la exposición de la página 4. Ya. Pueden permitirme, por favor... Alta, compartir. Ya está. No, no lo voy a dejar avanzar igual. A ver, un ratito para que me permita lanzar la presentación. Ahora... La página 4, me dicen, ¿no? Sí, ¿dónde está el gráfico? No antes. No, anterior. Ahí. Ahí. Sí, les decía que la distorsión es esta, ¿no? Entonces, mientras el mercado regulado paga 77 dólares en megavatio, el cliente libre está pagando 40 dólares. Entonces, la propuesta es que los usuarios... Hay una diferencia en la media, no más iríamos a mediar la tarifa de 18.5. En total son 37, ¿no? Entonces, la propuesta es de que el incremento tarifario para los clientes libres que aporten ahora ya este fondo, que lo pagan solamente los regulados ahora, se incrementa en 1.36 dólares el megavatio hora. Con ello, nosotros podemos tener un, digamos, una caja de 20 o 22 millones que no van al ministerio, sino irían a que los INERMIN luego determine la reducción, ¿no? O el pago de parte del recibo de los usuarios regulados. Entonces, pasaríamos nosotros ahora mismo de 5.2 millones de... 5 millones de beneficiarios a 5.638.000, ¿no? Incrementamos el 7%. ¿Por qué? Porque los clientes que consumen de 100 a 140 se verían beneficiados hasta de un 16% en la tarifa. Entonces, la clase media va a poder ahorrar 16% de su pago de luz, ¿no? De 100 soles va a ahorrar 16 soles, ¿no? Y los clientes que consumen más de 140 kilos también van a tener una disminución de 1% en su tarifa eléctrica. Debido a que tendríamos ahora nuevos aportantes que son los clientes libres. Entonces, a nivel del Perú, los beneficiarios serían... Nuevos beneficiarios serían 765.738, que eran más de 3 millones. Y los aportantes, los beneficiados por cada región estaríamos... Lo mostramos ahí, ¿no? No pueden... Podemos alcanzar la presentación, pero en gráfico estaríamos ahí, ¿no? Entonces, a nivel de la región del país, si ustedes... En el mundo nosotros estamos en promedio entre 39 y 40 dólares, mientras los demás están en 55. Ahora mismo, Europa está teniendo a 300 euros el megavatio. Somos muy competitivos, ¿no? Las empresas que consumen energía eléctrica están pagando una tarifa baja en cuanto a los clientes que se tienen. Pero el Perú, que tiene muchos recursos debido al ingreso de energía renovable, tiene una energía... Y centrales y eléctricas base tiene una energía barata, y que en el futuro se piensa mantener, teniendo tarifas más bajas, debido a que van a entrar energías solares y eólicas con menor costo de potencia en la potencia instalada, ¿no? Decirles, entonces, que nosotros tenemos el 60% del volumen de la energía eléctrica otorgada al Perú de acuerdo a una energía hidráulica, ¿no? Entonces, eso hace que los costos marginales, incluso ahora mismo, estén en 10 a 12 dólares. Entonces, las empresas de generación están generando en promedio en 10 a 12 dólares, le venden al cliente libre en 40 dólares, y al cliente regulado se le vende 77 dólares. Entonces, esta distorsión pretendemos que con este fose lo podamos mitigar el desequilibrio que existe. ¿Alguna consulta? Estamos a su disposición, señor presidente, señores congresistas. Espero haber sido claro con la presentación. Gracias, señor viceministro. Bueno, este, algún, algún congresista, por favor, que tenga algo, hacer una pregunta al viceministro. Por favor, algún congresista, una pregunta al viceministro. Bueno, fue clara la exposición del viceministro, por lo entendido. Bueno, lo que decía... Presidente, por favor, la palabra. Por favor, la palabra. Tiene la palabra usted, señora congresista. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludos a los colegas parlamentarios. Según se puede apreciar en el cuadro de facturación y número de usuarios que presentan en la propuesta legislativa, podemos concluir que se pretende realizar una subvención cruzada a más del 70% de usuarios residenciales. Este proyecto de ley modifica los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 27.510, ley que crea al fósil, para, primero, incluir en el fósil y favorecer a los usuarios residenciales con consumos menores de 140 kW. Segundo, dispone que los recursos del fósil se financiará con los recargos a los usuarios excluidos del descuento fósil, los usuarios libres, incluyendo los usuarios libres en el mercado mayorista de electricidad, las empresas. Formulo las siguientes preguntas al señor viceministro, siempre por intermedio de usted, señor presidente. ¿Cuántos serán los nuevos usuarios afectados, personas naturales y empresas que asumirán a quienes se les recargará la tarifa, es decir, el subsidio que se propone? De igual forma, que nos explique en qué rangos se estima el aumento del pago de servicios de electricidad en los afectados. Eso es todo, señor viceministro, señor presidente, por su intermedio. Gracias, presidente. Gracias, colegas congresistas. Muchas gracias, señor congresistas. Señor viceministro. Sí, si me permiten, por favor, este... Vamos a ver. Denme un segundo, habías retirado la presentación, pero... Tenemos esas respuestas. Como ustedes pueden ver, nosotros tenemos dos millones... Ahí está, vamos a ver. Si pueden ver, está la diapositiva nueve. Ingeniero, ¿puede ver la diapositiva nueve? Hola. Sí. Ah, ya. Ok. Si nosotros vemos, nosotros no le vamos a recargar... Es más, se va a descontar al 100% de la tarifa eléctrica de los usuarios regulados, se le va a hacer un descuento. Del 1% hasta llegar al máximo del 16%, a todos. O sea, la clase media no va a pagar. Los que van a pagar son los 2.552 usuarios de los clientes llamados libres. 2.552 empresas, que teniendo ahora un beneficio de pagar por el mismo megavatio que se genera ahí en Mantaro. Vamos a dar un ejemplo. Mientras el regulador de la tienda paga 77 dólares, este cliente paga 40 dólares. ¿En cuánto se le va a recargar? Se le va a recargar en 2.5%. O sea, en 1.36 dólares el megavatio consumido. Que, como vuelvo a decir, es el 0.001 céntimo de dólar por kilowatt. Lo que el usuario regulado está pagando ahorita 40, 50, 60 hasta 70 centímetros. Entonces, los que van a pagar, ¿no? Vuelvo a decir, los que siempre han estado pagando han sido los regulados. Ahora, vamos a liberar estos clientes regulados y los libres, que ahora tienen precios demasiado cometidos por la mitad de los regulados, puedan aportar en tanto la ley anterior establecía que todos los usuarios de 100 kilowatts hora de mayor consumo son aportantes. Entonces, nadie vio que los libres que consumen miles de megavatios pero también deben ser los aportantes, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que pretende esta ley. Los 2.552 clientes libres, solamente ellos paguen 1.36 dólares por megavatio para beneficiar ahora ya a 5.5 millones 638.529 usuarios con descuentos del 5 al 16% y a todos los que superan los 140 kilowatt hora se les descuente 0.9% en su recargo fósil. Muy bien, señor viceministro. Otra pregunta que quisiera hacer, señores congresistas. Por favor. Otra pregunta. Bueno. Reiterando el agradecimiento por su presencia en la sesión, agradezco al viceministro de Electricidad por su informe y no habiendo más intervenciones. Bueno, espero que le haya convencido. Porque esta ley es para estudiar y no sé si le vamos a someter a votación porque falta el dictamen. Vamos a hacer una sesión extraordinaria que vamos a ver para que siempre acá esta comisión tiene que salir leyes que ayuden al pueblo, leyes que nos den valor ante ellos porque nosotros hemos venido a ser elegidos congresistas por ellos. En ese sentido, bueno, señores congresistas, agradezco la presencia del viceministro, agradezco esta ley. Tenemos que estudiarle mucho y espero que la próxima reunión que tengamos, por eso era importante escucharle al viceministro, vamos a tomar la decisión, la decisión más adecuada. Así que, habiendo concluido la exposición programada, la presidencia agradece al señor José Martín Pérez Dávila, viceministro de Electricidad del Ministerio de Interior de Energía y Minas, por su participación en esta sesión y lo invito a dejar la plataforma de sesiones en el momento que le estime conveniente. Así que, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su tiempo, por la oportunidad. Como ven, este desequilibrio que han habido últimamente en las tarifas, que no se ha podido ver antes, lo estamos mostrando y esperamos de que sea aprobada en beneficio de la población. Muchísimas gracias, señor presidente, y a través suyo a todos los integrantes del Honorable Congreso de la República y más aún de los miembros de la Comisión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor viceministro. Saludos. No se olvide el caso de Puno, señor viceministro. Gracias por su presencia. Ya. Pasamos al segundo punto de agenda, señores congresistas. En ese sentido, el predictamen del proyecto 804 que propone modificar la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Le voy a dar una lectura y ahí va a intervenir el viceministro encargado de hidrocarburos, el ingeniero Chávez. Cresta, pero voy a leer el predictamen. La presidencia dispone la continuación del debate del predictamen que recomienda la aprobación de un texto sustitutorio del proyecto de ley 804, en virtud del cual se propone la modificatoria de los artículos 8 y 22, artículo 8 y 22 del texto único ordenado. Como se recuerda, el debate de este dictamen se inició durante la sesión realizada el 15 de diciembre de 2021. Señores congresistas, se ha realizado un nuevo análisis de la propuesta de ley, conjuntamente con las opiniones recibidas de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Ocinermín y Perú-Petro. Y así mismo con los diferentes aportes de los colegistas en la referida sesión de comisión. Estamos convencidos que el Estado peruano, en su anhelo de lograr el desarrollo sostenible del país, ejerce un rol preponderante en la actividad minera energética e hidrocarburos, así lo resaltó el artículo 66 de la Constitución Política, para tal que se orienta a promover y regular el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y no renovables, estableciendo un marco adecuado para el fomento a la inversión, procurando un equilibrio dinámico entre el crecimiento económico, la conservación de los recursos naturales, el ambiente y el desarrollo integral de la persona humana. En esa línea de ideas, la nueva propuesta contenida en el predicamento del proyecto de ley 804, plantea la modificatoria de los artículos 22, literal B y 45 de la ley 26-22-1, ley orgánica de hidrocarburos bajo el régimen fundamento. Es decir, se plantea la modificatoria de los artículos 22, literal B y 45. Mientras la modificatoria literal B, el artículo 22, se pretende homologar el plazo de vigencia a 40 años, tanto para petróleo como para gas natural no asociado, dando que en la actualidad el plazo para petróleo es de 30 años y para gas natural de 40 años, lo que puede originar una situación de superposición de operadores sobre una misma área de contrato, al terminar el plazo para petróleo antes que el plazo para gas natural. Adicionalmente, los operadores dejan de invertir cuando se acerca la terminación de dicho plazo, situación que contribuye negativamente con la declinación de la producción por falta de inversión y caída de los contratos. Otro aspecto importante es que el texto propuesto incluye la posibilidad de extender el contrato por plazos sucesivos de 20 años previa presentación de un programa de inversión para ejecutarse en el plazo de extensión sujeto a la aprobación de Perú Petro. En cuanto a la modificatoria del artículo 45, se deja a salvo el derecho del Estado de hacer efectivo el cobro de la regalía mediante la retención de hidrocarburos a que se refiere el artículo 42, procedimiento que Perú Petro puede aplicar cuando un contratista no cumple con pagar la regalía en el plazo establecido por el reglamento y el contrato. La propuesta de modificar el artículo 45 de la ley 26.221 se fundamenta en siguientes razones. La ley orgánica de hidrocarburos, esta vez en su artículo 42, que el Ministerio de Energía y Minas, a través de Perú Petro, tiene el derecho de retener en forma automática y sin previo trámite el volumen de producción proveniente del área de contrato requerida para cubrir la regalía en la eventualidad en que el licenciatario no cumpla con pagarla en la oportunidad acordada en el contrato. Debido a que el contratista es propietario de la producción del campo y de la producción fiscalizada, el derecho que tiene el Estado de retener hidrocarburos por el valor de la regalía no pagada, en la práctica puede colisionar con las trabas legales que impiden hacer efectivo el cobro de la regalía. Por ejemplo, existan creencias que tengan prioridad por sobre la deuda a Perú Petro como deudas tributarias o laborales. Otro aspecto que se debe tenerse en cuenta es que para que Perú Petro haga efectivo el cobro de la regalía con el volumen de hidrocarburos retenidos, tiene que primero hacer suyos esos hidrocarburos, que son propiedad del contratista. Con el texto propuesto, cuando Perú Petro ejerce el derecho de retener hidrocarburos por el valor de la regalía adeudada, según el artículo 42 de la ley, los hidrocarburos retenidos constituirán pago en especie de la regalía, con lo que Perú Petro podrá disponer de dichos hidrocarburos retenidos. Esto se condice con lo establecido en el artículo 1 del reglamento para la aplicación de la regalía y la retribución en los contratos petroleros aprobados por el decreto 049-93, el cual establece que la regalía es la obligación que le corresponde al contratista como contraprestación por la transferencia de propiedad de los hidrocarburos extraídos. Señores congresistas, ese es el resumen del contenido de la nueva fórmula al que arriba el análisis realizado al proyecto de ley 804 luego del debate realizado en la última sesión y que recomienda la modificación de los artículos 22, literal B y 45 de la ley 26.221, ley orgánica de hidrocarburos. Los cohesistas, bueno, en este tema le doy la palabra al viceministro Jorge Chávez Cresta para que nos, él quiere dar un aporte sobre esto y hacer, las leyes de acá deben salir con mucho análisis, con un consenso mayoritario y es por eso quisiéramos, no nos dé la oportunidad en este caso, pero él nos pide la intervención y su análisis nos quiere hacer presente ante nosotros la comisión. Buenas tardes, señor viceministro. Buenas tardes, señor presidente de la Comisión de Energía y Minas, señor congresista Enrique Alba y por su intermedio a todas las damas y a los caballeros congresistas, miembros de la Comisión de Energía y Minas del Honorable Congreso de la República. Antes que nada, nuestro saludo fraterno, señor presidente, y a la vez agradecerle la oportunidad de estar presente y emitir algunas observaciones y aportes sobre el predictamen del proyecto de ley número ocho cero cuatro, partido dos mil veintiuno, Congreso de la República, que propone modificar los artículos veintidós y cuarenta y cinco. El artículo ocho ya ha sido sacado del predictamen, del texto único ordenado de la ley número veintiséis dos dos uno, ley orgánica de hidrocarburos. Al respecto, en el artículo veintidós, tal como está el tubo de la ley orgánica de hidrocarburos, en el predictamen, existen en el acápice B dos párrafos, llamemos así. En el primero, el que usted ha hecho en mención, la fase de explotación será de cuarenta años contados desde la fecha efectiva del contrato. En los casos previstos en los artículos veintitrés y veinticuatro, el plazo del contrato podrá extenderse para incluir los periodos de retención que se acuerden. La suma de los periodos de retención no podrá ser mayor de diez años. Estamos de acuerdo en que debe llevarse a cabo esos cambios para hacer una homologación tal como se está llevando en el caso del gas de treinta a cuarenta años. Sin embargo, en el segundo párrafo, quisiéramos muy respetuosamente indicar que la fase de explotación podrá extenderse por plazos sucesivos de veinte años cada vez hasta el límite económico del área del contrato. Significa de que aquel proyecto que termine los cuarenta años podrá solicitar en un plazo no menor de dos años para que se pueda ampliar por veinte años más y así sucesivamente. Nosotros consideramos por una salud y transparencia de que no debería llevarse a cabo ello, sino por el contrario debería llevarse a cabo al término de esos cuarenta años un nuevo proceso de licitación. Ese es nuestro aporte en ese sentido. Y con respecto al plan de abandono de finalización del contrato, consideramos que dicha obligación se encuentra conforme con el artículo ciento cuatro reglamento para la protección ambiental en las actividades hidrocarburos, aprobado en el decreto supremo número cero treinta y nueve dos mil catorce EMI modificatorios. Con respecto a lo demás, preferimos nosotros recomendar de que no sea de manera casi automática solicitándolo por parte del proyecto minero realizado por cuarenta años, sino que posteriormente se haga un proceso de licitación. Y en el artículo cuarenta y cinco, ¿no? Lo que nosotros queremos por una cuestión de forma indica que en el aporte del predictamen el contratista pagará la regalía al Estado a través de Perú Petro en efectivo. Lo que nosotros proponemos es de que el contratista pagará la regalía a Perú Petro o a través de Perú Petro. No consideraría al Estado porque como que considera algún tipo de confusión desde el punto de vista expresivo de forma ilegal. Después, cuando se habla de que en el caso de Perú Petro ejerce el derecho a retención previsto en el artículo cuarenta y dos, y el pago de la especie en realidad audada pudiendo disponer de hecho volumen de hidrocarburos, estamos totalmente de acuerdo. Y por último, sí queremos ver que en la primera disposición complementaria final no tenemos ningún tipo de problema en el sentido de que de prosperar estas modificatorias de acuerdo a lo que se ha expresado, se tiene que otorgar a los contratistas de contratos de exploración de hidrocarburos vigentes para acogerse a estas condiciones normativas futuras. Es totalmente válido, pero en la segunda disposición complementaria se indica un término de acordar la terminación anticipada de los mismos con la finalidad de celebrar nuevos contratos. Al respecto, sobre este primer párrafo, corresponde señalar que los contratos vigentes ya tienen establecidos programas de trabajo para el desarrollo de los lotes con compromisos de inversión a cargo del contratista, por lo menos en un plazo de cinco años. En ese sentido, la terminación anticipada significaría la paralización de la producción de los lotes de petróleo y gas, lo cual afectaría el suministro de un servicio básico como el gas natural para los hogares e industrias que se benefician con dicho recurso. Asimismo, significaría que no hay ingresos al Estado por concepto de regalías impuestos. Y como consecuencia de este primer párrafo de la segunda disposición complementaria final, indica que la suscripción de nuevos contratos contemplará lo siguiente, con acápites desde la A hasta el D, en el cual indican varios aspectos que deben llevar a cabo Perú-Petro, Petro-Perú, el contratista, y yo creo que esto debería, es una recomendación muy respetuosamente, señor presidente, de que esto debería estar ya en la reclamentación y no en una segunda disposición complementaria porque estaría invadiendo competencias de las organizaciones antes decritas. Es una humilde recomendación y estas recomendaciones y observaciones, nosotros las estamos trasladando el día de mañana a la Comisión de Energía y Minas para que puedan ser evaluadas en el devenir propio de hacer el proyecto de ley número 804 en las mejores condiciones para nuestro régimen de hidrocarburos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, señor viceministro. Le agradezco mucho y es importante, como le digo, hay que escuchar, que hay que consensuar y es importante el beneficio de nuestro, de nuestros, lo que nosotros tenemos en nuestra patria, en este caso el petróleo. Yo quiero agradecer a usted y a todo su equipo. Bueno, si algún congresista tiene una opinión, quisiera escucharle y para ir mejorando este, 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 esta, esta ley, ¿no? Esa es la idea. Así que, señor presidente. Pido la palabra. Sí, señor presidente. Palacios, la congresista Palacios, por favor. Sí, bien. Sí, señor presidente. Bueno, sí, ¿me escuchan? Aló. Vamos en orden. Vamos en orden. Primero la congresista Palacios, veo acá. La congresista. Paredes, ¿no? Paredes. Hola, señor presidente. La congresista Palacios, estoy mal. La congresista Palacios, buenas tardes, congresista Palacios. Escucho. Sí, bien. Buenas tardes, señor presidente. Muy buenas tardes, colegas congresistas. El proyecto de ley número 804-2021 tiene por objetivo la modificatoria de los artículos 823-22 del texto único ordenado de la ley número 26-221, Ley Orgánica de... ...y ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Acción Popular a iniciativa del congresista Carlos Enrique Alvaro Rojas. Sobre el artículo... Congresista, congresista, escúchame. Ya no está el 8. La sesión pasada se modificó, ya no está el 8. Ahorita en debate está el 22 y el 45. Y hay una... Hay una observación y una sugerencia del viceministro exterior. Y eso nosotros estamos escuchando, viceministro. Y sobre eso... ...y yo, el otro ya no está. Está el 22 y el 45. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la vez pasada se notó y se vio que no... Aquí es consensual, no estaba. Ahora, hay que modificar... Mira, hace muchos años que no se hace nada en ley de hidrocarburos. Y las consecuencias se están viendo ahora. Hay que ir puliendo, hay que ir mejorando, y eso es el trabajo nuestro. Sin ningún objetivo o otras cosas más allá. Lo que queremos es mejorar la política de Estado en la parte de energía e hidrocarburos de nuestra patria. En ese sentido, así como hemos venido viendo, queremos. Y para llegar a mejores... Ahora, lo que quiero es escuchar a los congresistas sobre el 22, sobre el 45. ¿Ok? A ver, le dejo la palabra a los congresistas. Bien, señor presidente, en relación también... Bueno, me parece que ha perdido la conectividad. Ahora, quisiera escuchar a la congresista Luque, por favor. ¿Ok? Congresista Luque. Sí, gracias, presidente. Presidente, justo yo quería un poco... Dos cosas. Que me parece importante que en el predictamen esté de manera concreta las opiniones de Energía y Minas. Bueno, lo ha dado ahora públicamente el viceministro, pero creo que lo ideal es que se necesite un informe y opinión y posición sobre esta propuesta. Y sería importante que eso, con mayor valoración, se incorpore al dictamen y se pueda sobre esa base ajustar o precisar. De la misma manera, presidente, a mí me parece que Minas debería opinar, porque esta ampliación que se propone definitivamente significa un conjunto de impactos, como de hecho cualquier actividad extractiva lo genera. Entonces, por lo menos, creo que debería de la misma manera tener una opinión el Ministerio del Ambiente. Y con eso, presidente, me parece que si es que eso hay un acuerdo, aprovechando que está el viceministro, se puede enviar esa opinión y se puede coordinar con Minas sobre esa valoración, poder enriquecer seguramente este predictamen y poder tener una valoración para la siguiente sesión. Ese es mi aporte, presidente. Gracias. Muy bien, congresista. Gracias. Esa es la idea, ¿no? Que sumemos y lo mejor. Señor presidente, señor presidente, señor presidente, congresista, mire usted, señor presidente, disculpe, si me fue en internet. Vamos a irnos en orden. Desde hace rato estoy tratando de hablar, señor presidente. Mira, disculpe, señor congresista, acá tengo la señorita Paredes que se fue a la intercomunicación. Después vino la congresista Luque. Ahora le toca a la congresista González, por favor. De ahí va a venir Burgo, por ese burgo, y de ahí usted, disculpe, señor Morante. Presidente, al principio yo fui el primero en hablar y no se me tomó en cuenta, pero bueno, ya. Gracias, disculpe. Congresista González, por favor. Gracias, señor presidente. Saludo también a todas las personas que nos acompañan en la sala. Como usted dice, señor presidente, esto es para sumar y personalmente me preocupa la segunda exposición complementaria final porque parece que estaría adoleciendo de un vicio de inconstitucionalidad. En primer lugar, en el predictamen no se aprecia el sustento de por qué es conveniente para nuestro sistema la obligación de incluir a Puerto Perú como socio de la empresa privada. Es más, si mencionamos el artículo 60 de nuestra Constitución, este establece que el Estado puede realizar actividad empresarial únicamente por dos motivos. Sin embargo, en el dictamen no se expresa ninguna de dichas causales para fundamentar por qué el Estado tiene ahora que ser socio de las empresas privadas y por ende desarrollar ahí también actividad empresarial. Asimismo, esta obligación también limita los derechos de propiedad y de libertad de imprensa. Perdón, de libertad de imprensa. Y además, en el predictamen tampoco se indica la proporcionalidad o la razonabilidad de dicha medida frente a la limitación de los mencionados derechos. Por otro lado, aparte del tema constitucional mencionado, Petro Perú es una empresa que está atravesando dificultades, más aún porque su participación en el mercado ha disminuido en los últimos años y ahora tiene ya suficientes preocupaciones como, por ejemplo, la refinería de Talara. Por ello, considero que no sería adecuado que se le atribuyan nuevos espacios de participación a Petro Perú en el mercado si con los que ya tiene no ha demostrado precisamente éxito. En ese sentido, señor presidente, solicito el retiro de los literales B y C de la segunda disposición complementaria final. Gracias. Congresista. Presidente, la palabra. Ese, escúcheme, es otro, otra ley, disculpe, que estamos viendo, es otro tema y de que lo vamos a tocar, pero ahorita estamos tocando el tema del número de la ley 22 y 45, ley orgánica de hidrocarburos. Ajá, la ley 26. Por favor, consignarme y danos a los valores. Ok. Pero usted en el programa, presidente. No. Ok. Sí, vamos a ir con el congresista Burgos, por favor, Burgos. Presidente, disculpe, estuve una falla en el internet y se cortó mi hora de intervención. Por favor, si me pudiera dar el espacio después de la intervención del colega congresista Burgos. Gracias. Ok, sí, ok, ok. Bien. Muy buenas tardes, señor presidente. Y un saludo a todos los señores congresistas que están en la sala virtual. Bueno, para saludar la iniciativa de este proyecto, me parece que es relevante, es relevante sobre todo porque la actividad privada no se está atentando, y sobre todo porque genera reglas que al final van a permitir que haya más libre competencia entre las empresas, tanto las empresas privadas, ya que se le va a dar al final una opción de que después de el tiempo señalado por este proyecto de ley, le va a permitir que haya una libre competencia a otras empresas. Me parece que es conveniente esa atingencia de este proyecto de ley, y bueno, estoy a favor de este dictamen. Gracias, congresista Burgos. Terminemos con su intervención, congresista Luque, por favor. ¿Usted está? Palacios. Palacios, disculpe. Palacios. Gracias, señor presidente. Sí, como lo había señalado, este predicamen o esta iniciativa legislativa habla sobre también el derecho a la propiedad que sería transferido al contratista cuando éste haya cumplido con el pago de la regalía, es decir, sin pagar el precio del bien. En cuanto a la modificatoria del inciso B del artículo 22, señala que la fase de explotación sería de 40 años contados desde la fecha efectiva del contrato. En los casos previstos en los artículos 22, 23, perdón, y 24, el plazo del contrato podrá extender para incluir los periodos de retención que se acuerden. La suma de los periodos de retención no podrá ser mayor de 10 años. La fase de explotación podrá extenderse por plazos sucesivos de 20 años cada vez hasta el último límite económico del área del contrato. Esta propuesta de plazos por 40 años de sucesivas extensiones con contratos con empresas que no son fiscalizadoras, tienen su nombre y se llaman entreguismo, pérdida de soberanía, que nos hace recordar a la página 11 de los años 60. Pero la pregunta es, ¿dónde está la opinión de Petro Perú, del Ministerio de Ambiente, el principal afectado por este proyecto? Solicito que se pida opinión a Petro Perú antes de tomar una decisión y que se identifique también previamente a los potenciales beneficiarios de este proyecto. Señor presidente, si usted estuviera de acuerdo con mi pedido, solicito que se vote mi solicitud de pedir previamente opinión a Petro Perú. No se puede votar un dictamen incompleto con un conocimiento parcial y cegado sobre el tema. Gracias, presidente. Gracias, este, congresista, no se preocupe, está bien su opinión, luchamos. El congresista Durán, por favor, congresista Durán. Presidente, considéreme la lista, por favor. Gracias. Cordero, yontay María. Cordero, congresista Morante, congresista Morante. Señor presidente, primero, el dictamen establece el análisis de los artículos 22 y 45 y además las dos disposiciones finales, tal como lo estableció la congresista González. El dictamen es completo, no es que podamos debatir un dictamen parcialmente. En tal sentido, yo coincido con la congresista González en el extremo de que la segunda disposición final es una disposición que claramente tiene aspectos que colisionan con la Constitución. Por otra parte, en el caso de los contratos que puedan ser renovados permanentemente, digamos, cada 20 años, yo creo, considero que de una u otra manera es correcto porque, lamentablemente, nuestros campos petroleros, porque no ha habido una gran capacidad de hacer exploraciones, son ya campos viejos, cuyos niveles de producción han ido armando a lo largo del tiempo y económicamente se van volviendo menos rentables. Y tratar de sacarlos a licitación para campos que ya están muy menguados es un poco difícil e impediría que haya mayor producción petrolera. Sin embargo, evidentemente, en estas renovaciones se deben exigir dos cosas. Uno, un plan de inversión claro para mayor exploración y explotación petrolera con una fase incremental. Y adicionalmente, los estudios de impacto ambiental que permitan verificar que se están cumpliendo con todos los aspectos de corte ambiental durante estas sucesivas renovaciones. Con respecto al artículo 45, vinculado al tema del pago de las regalías, en un principio yo estoy de acuerdo que evidentemente si hay una empresa que no paga las regalías, se le debe hacer la retención y la transmisión de propiedad. Pero se está poniendo como principal y preferente a Perú Petro. Ahora, recuerdo que cuando debatimos este tema anteriormente, les habíamos pedido que nos pudieran informar si es que habían habido gastos de empresas que no habían pagado las regalías y que efectivamente se había tenido que operar lo que se ha establecido en el artículo 45 y el artículo 42. No hay en el informe o en el dictamen alguna información al respecto. Además, honestamente, señor presidente, a lo largo de toda nuestra legislación, esencialmente, siempre cuando hay algún tema de deuda, y en este caso vamos a suponer que existe una deuda en pago de regalías, es porque evidentemente es una empresa que está teniendo algún tipo de problema financiero o de liquidez. En ese aspecto, si eso es así, es altamente probable que existan deudas laborales. Y si existen deudas laborales, yo considero que evidentemente debemos de privilegiar claramente la deuda laboral frente al pago de una regalía. Una regalía es importantísima, que cabe duda, pero creo que mucho más importante es ver que efectivamente se tenga que primero cumplir con el pago a trabajadores frente a una situación que podría darse. Porque como le digo, una empresa que tiene problemas para pagar regalías, es evidente que también tiene problemas para pagar otro tipo de obligaciones. Entonces, me parece que es poco pertinente privilegiar a Perú Petro en el cobro de las regalías frente a la posibilidad de existir a creencias laborales que creo que deben ser claramente privilegiadas en un caso como este, señor presidente. Porque en ese caso, los trabajadores deberían y podrían hacerse propietarios de los hidrocarburos fiscalizados para luego proceder a la venta y hacerse el cobro de las deudas laborales y posteriormente ya ir sobre el tema de las regalías. Creo que todos somos conscientes que el trabajo realizado por las personas merece evidentemente el pago de sus emolumentos, de sus sueldos, porque de lo contrario estaríamos afectando contra la estabilidad económica de los hogares, contra la alimentación y la salud de los trabajadores. En ese aspecto, me parece, señor presidente, que privilegiar esencialmente a Perú Petro en este tema podría, podría, no necesariamente es así, pero podría tener algún acto de injusticia frente a aquellas personas que son los que realmente elaboran y han generado esa riqueza. Por eso es que yo creo, señor presidente, me va a perdonar, pero yo presento en este momento una cuestión previa para que el proyecto vuelva a comisión y podamos hacer un análisis bastante más sesudo y tal vez comunicándonos con los congresistas y con el secretario técnico y su equipo de trabajo, podamos ir haciendo aportes premios a que se debata este proyecto de ley o este dictamen en la comisión y así poder ya ir con un con un proyecto de ley, con un dictamen bastante más limpio, bastante más consensuado, que nos permita, digamos, debatirlo con mayor facilidad y aprobarlo, porque como usted bien dice y es totalmente cierto y en eso estoy totalmente de acuerdo con usted, hace muchísimos años que no se hace nada por el tema de hidrocarburos y el tema de hidrocarburos, y se lo dice alguien que es un congresista que viene de la Amazonía y que ve como el canon petrolero va menguando cada día más y va perjudicando a las comunidades, al gobierno regional, a las municipalidades que no reciben canon petrolero, porque definitivamente están habiendo afectaciones porque no se están celebrando los contratos, no se está permitiendo hacer la exploración para poder encontrar nuevos campos y nuevos proyectos y eso claramente nos está afectando. Y si sobre todo frente a la situación que de acuerdo a los diversos convenios internacionales suscritos por el Estado peruano para el cambio de la matriz energética, la reducción de emisión de gases de efecto invernadero, donde se pretende que a nivel global al 2050 ya exista una economía o una producción básicamente limitada de hidrocarburos o que se evite la producción de hidrocarburos, creo que en este momento nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que trabajar seriamente para que en estos años que nos quedan explotar lo más posible y la forma más racional los recursos que tenemos bajo la tierra y que nos pueden generar ingresos y desarrollo a nuestras diferentes regiones y en forma conjunta al país. Señor presidente, planteo esta cuestión previa para efectos de poder iniciar un debate ya interno, interno por ese tema. Muchas gracias, señor congresista. Presidente, la palabra. Por favor, un ratito, voy a escuchar. Voy a aclarar el punto congresista Palacios. Al ministerio, con oficio 199, se mandó al ministerio de Energía y Minas. Con oficio 200, se pidió su informe al ministro del Ministerio de Ambiente. Con oficio 201, a Ocinermín. Con oficio 202, a Perú Petro. Con oficio 203, a Petro Perú. Con oficio 204, a la Sociedad Nacional de Minería y Energía. Con oficio 205, a la Sociedad Peruana de Hidrocarburos. Hay un tema que yo me preocupo y quisiera informar. Por ejemplo, hoy día recibí el llamado, está en nuestra comisión la ley de masificación del gas. Entonces, nosotros mandamos los oficios, pero hay una demora y nosotros no podemos estar esperando. Y eso quisiera que ustedes, como congresista, ayudemos a que las instituciones, a las que nosotros mandamos los oficios, respondan lo más pronto posible. ¿Para qué? Para dar soluciones a estas problemáticas. Y eso les quisiera decir. Mira, ahí están los oficios, los números que me acaban, que se mandó a las instituciones. Y eso está bien. Acá estamos para debatir, para expresarnos. Y yo les felicito. Y felicito al congresista mismo orante. Pero ahorita, yo como presidente, creo que no es necesario ir a cuestión previa, porque yo creo que vamos a continuar con el proyecto en estudio. Creemos, creemos que debemos continuar. Yo también, yo personalmente creo que debemos continuar. Ya mañana nos mandará el señor viceministro su informe que contiene. Y voy a llamar a PetroPerú para que me dé respuesta a este oficio que le mandé al oficio 203. ¿Por qué? Porque para tomar las mejores decisiones. Entonces, este... Señor presidente, si me disculpa. Si me disculpa, señor presidente. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, con que este tema debemos debatirlo aún más. Entonces, creo, señor presidente, que con un muy buen criterio, como el que usted está manifestando en este momento, suspendamos en este momento el debate. No, porque creo que los argumentos que usted plantea son más que atendibles. Suspendamos el debate de este proyecto. Bueno, analicémonos de mejor manera. Y tal vez podía convocarnos a nosotros también los congresistas. Porque, mire, es verdad. A las instituciones se les mandan los oficios y quedan durmiendo el sueño de los justos. Y muchas veces por intereses. Por intereses de procurar, evitar de que proyectos de ley se vean en el Congreso. Entonces, en ese aspecto tampoco nosotros no podemos estar sometidos a los candidatos de algunos funcionarios, de algunas entidades que no han sido elegidos por nadie, mientras que nosotros sí representamos al pueblo. En ese aspecto, señor presidente, por favor, yo le pediría que suspendamos el debate e incluso me ofrezco personalmente, y yo me imagino que los demás congresistas también, a poder tener reuniones incluso en su despacho, telefónicas, por Zoom, por lo que sea, para poder ir intercambiando opiniones e ideas que permitieran enriquecer este debate, ya independientemente de que las entidades públicas contesten o no, porque en realidad están obligadas a hacerlo, pero, insisto, muchas de ellas no lo hacen por intereses propios o intereses de determinados grupos, grupos de interés o grupos de presión política. Entonces, señor presidente, yo saludo, saludo la decisión que usted tiene o que ha manifestado de suspender este debate para poder irlo enriqueciendo. Gracias, señor presidente. Sí, va a ser así, señor congresista. Presidente, por favor, escúcheme, escúcheme. Presidente, la palabra, por favor, presidente, estamos en la lista de oradores. Se va a suspender el debate, pero quisiera escuchar al congresista Geri y a la congresista Cordero, por favor, porque también está en la lista y es lógico que se les tiene que escuchar. Y esto se queda ahí para seguir enriqueciendo el debate y las mejorías. No hay problema. Presidente, yo realmente estoy en la lista. Gracias, presidente. Al puente, Geri, Cordero, presidente. Geri, Cordero y David. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Presidente, preferiría que la congresista Cordero primero use la palabra y después yo, por favor. Ok, escucho a la congresista Cordero, por favor. Gracias, presidente. Gracias, colega Geri, por ser tan amable siempre. Y gracias a los demás colegas también. Frente a las observaciones que hizo el viceministro, pediría que se nos alcance por escrito la propuesta del Ministerio del Ambiente. Porque entiendo que van a ser acogidas por la presidencia. Podría que no se someta a votación. Hasta que el texto final esté listo. Gracias, presidente. Gracias, colega congresista. Así será. No se preocupen. Con el oficio número 200 se mandó al Ministerio del Ambiente. Esperemos hoy día mismo llamar mañana, como dice, para que nos dé la respuesta. Pero mira, ya están meses. Por ejemplo, le estoy diciendo la masificación del gas nos va. El Ejecutivo nos pregunta cómo va. Ya está casi un mes. Hemos mandado los oficios, pero no hay respuesta. Entonces, a veces parecemos como nosotros un obstruccionistas y todo. Y eso no es así. Nosotros estamos trabajando, no paramos. Somos la comisión que ya tiene 12 a 13 reuniones. Y bueno, no se preocupe. Vamos a seguir debatiendo. Con el cistern, Geri, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, creo que el espíritu de todos los integrantes de la comisión es enriquecer más este proyecto. Porque sí es necesario actualizar algunas disposiciones de esta ley que se ha venido pasando años y años sin actualizarse. Y he visto y he escuchado atentamente las intervenciones de diferentes aristas. Yo, en particular, con relación a que Perupetro puede hacerse efectivo el cobro de lo deudado por el contratista, consideramos importante establecer la forma en que se valorizará el volumen de hidrocarburo del cual dispondrá el contratista. Toda vez que en los contratos debiera estar contemplado ese supuesto, debiendo primar lo establecido en los contratos celebrados entre las partes. Es decir, el tercer párrafo establece que el valor de la regalía se determina conforme a los mecanismos de valorización y pagos establecidos en el contrato. Lo que se quiere evitar es que se contemple un mecanismo diferente, un mecanismo distinto al establecido en el contrato. Si el contrato únicamente está bien, ¿no? Es decir, que solamente se ajuste lo que estipula el contrato. Entonces, ese es un criterio, una arista que no hay que dejarlo suelto. Y ahora que vamos a ampliar el debate sobre toda la dimensión, el impacto, se tenga en consideración lo que estamos mencionando y en específico lo que acabo de señalar. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, señor congresista. Congresista, Revía, por favor, escucho. Sí, colega, muy buenas tardes. Lo que siempre estamos padeciendo en todo el Congreso, en toda la función legislativa, que no se tenga las opiniones técnicas de manera oportuna, adecuada, teniendo fechas y plazos legales establecidos, por los cuales los funcionarios que no contestan podrían recibir las sanciones administrativas adecuadas. Y es importante que se respete el fuero parlamentario. Y quiero recordarle a todos los colegas que los congresistas ni somos electos. Y en la Constitución está bien claro que no hay revocatoria de mandato. No hay vacancia, salvo la denegación de dos cuestiones de confianza. No hay otra forma de vacancia. Entonces, eso quiere decir que tenemos, pues, por algo es el primer poder del Estado y se tiene que atender de manera inmediata y oportuna los requerimientos. No podemos estar esperando que el funcionario avance, aplique o no quiera. No puede estar usted enviándole el presidente, siendo presidente de una comisión del Congreso de la República, el primer poder del Estado. No puede estar esperando una opinión técnica tres meses, dos meses, veinte días. Las cosas tienen que ser claras y tienen que trabajar, independientemente de cuál sea la opinión. Y obviamente, después de la opinión, igual el Congreso como Poder Autónomo decidirá el voto a favor o en contra de cada parlamentario de acuerdo a su criterio, a su valoración y a la población que representa, y midiendo el costo-beneficio, que es lo más importante en los proyectos de ley, medir el costo-beneficio. Entonces, presidente, eso quería dejar constancia y que ya de una vez, pues, tomemos las medidas adecuadas. Tienen que responderle, no solamente porque es el respeto al presidente de la comisión o al presidente, o al conciente Quique Alba, y acá no se trata de ser parlamentarios de derecha e izquierda o de centro. Acá es la respuesta de manera inmediata por respeto a todos los señores congresistas que representamos en su conjunto al pueblo peruano. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor congresista. Señor presidente. Ya, terminado con la congresista Paredes y congresista Palacios. Muchísimas gracias, señor presidente. Comparto al 100% la participación de todos mis colegas congresistas porque aquí debemos de respetar la institucionalidad de cada uno de nuestros sectores. En ese sentido, lamentamos muchísimo, pero al mismo tiempo, esto que sirva para poder mejorar a posterior todos los proyectos que nosotros hemos ido presentando. Yo creo aquí, y nos llama de sobremanera la atención, porque aquí nosotros hemos venido no solamente con un proyecto que se ha trabajado, no ayer, ya tiene seis meses, y es lamentable que hasta el día de hoy nosotros no hemos podido por lo menos dar el visto bueno para que estos proyectos puedan fluir como tal y que el ministerio también asuma sus responsabilidades. Yo quiero pensar que tenemos los mejores técnicos en el Ministerio de Energía y Minas, y si eso no lo tenemos, pues creo que es momento de ponernos a trabajar y poder poner a las personas idóneas en cada uno de los cargos. Eso es lo que nosotros buscamos, señor presidente, y que no solamente su proyecto, el proyecto también que está en camino es de la que le habla, que de la primera semana que nosotros hemos sido juramentados, he presentado mi proyecto, habrá sido el más de repente observado y dentro de esas observaciones se han levantado también las observaciones como tal, y valga la redundancia. Yo creo que aquí, lo ha dicho el compañero Revilla, compañero congresista, que estamos para sumar, lejos de ser de izquierda a derecha, creo que el fin es único, buscar, destrabar y que una ley que es tan importante para el sector hidrocarburos, pues nosotros podamos fortalecerlo y sea esta comisión quien se encargue pues de la mano del ministerio. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señora congresista. Congresista Palacios, por favor. Sí, gracias, señor presidente. Solicito a usted los cargos enviados a estas instituciones, a los ministerios para emitir la opinión en relación a esta iniciativa legislativa y asimismo también en este caso si no se ha respondido dentro de los tiempos establecidos según la administración pública, solicito también que se reitere principalmente a la institución más interesada, a la institución que va a verse afectada por esta iniciativa legislativa que es Petro Perú. Esa sería mi solicitud, señor presidente. Lo que estamos buscando acá es hacer leyes que beneficien y más aún a nuestras instituciones del Perú, del Estado peruano y no más bien que perjudiquen a estas instituciones. Espero en mi despacho esos documentos para poder también particularmente hacer el seguimiento e instar a la institución directamente afectada con esta iniciativa legislativa para que emita la opinión dentro de la brevedad posible. Muchas gracias, presidente. No se preocupe. Le vamos a enseñar. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor presidente. Señor presidente. Señor presidente. Un minuto, por favor. Jorge Morante. Escucho, señor Morante. Escucho. Por favor. Por favor. Señor presidente, disculpe usted y discúlpeme los colegas, entendiendo que este proyecto va a retornar a comisión para un mayor análisis y lo cual agradezco sobremanera. Le pido la dispensa, señor presidente, porque tengo que retirarme de la sesión ya que tengo un procedimiento médico que realizarme en los próximos minutos. Sin embargo, quisiera dejar constancia de mi voto a favor para la aprobación del acta. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias a usted, señor congresista. Muchas gracias. Señor Geri, por favor. Sí, este, gracias, señor presidente. Un poco en relación a lo que acaba de mencionar el congresista Rivilla. Sí es muy importante no demorarnos como comisión, como congreso, cuando las instituciones quieran responder. Tenemos que seguir haciendo su trabajo. Entonces, yo le pediría, señor presidente, que usted ponga una fecha determinada y si pasada de ese plazo no responde, nosotros proceder a actuar como corresponde. No podemos dormirnos por la negligencia, descuido o, bueno, o falta de prioridad en estos temas que son importantísimos y que más aún que nos exponen a nosotros como un congreso que no trabaja cuando es todo lo contrario. Entonces, con esa precisión y con esa solicitud en forma clara, el plazo que se le va a dar a las instituciones para que respondan y pasado ese plazo fuera del control político y todo lo que establecen las normas, tomar una decisión de un dictamen y que ya se apruebe y que vaya a pleno. Ok, muchas gracias, congresista. Congresista Cruz, ¿tiene una palabra? Sí, 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 presidente, brevemente, para no extender mucho, ya que estamos en una, creo que un consenso de que vuelve para la comisión o para que se debata mejor este tema. Quizá algo que no se ha dicho es que habría que considerar para el debate posterior cómo es que así a las empresas en caso de que se ampliaran los contratos por 20 años más y 20 años más, en qué medidas se va a pasar por una evaluación porque de pronto ¿cuál es el nivel de producción, de rendimiento, de eficiencia de estas empresas? ¿De 1 a 10 cuánto han producido? ¿O es que han dejado pasar el tiempo nada más o es que no quieren soltar simplemente la concesión? Y hay muchos esperando en el mundo, inversionistas existen y creo que nosotros le queremos dar una estabilidad jurídica al país, estamos respetando la constitución vigente, correcto, pero ¿en qué medida estas empresas merecen o no merecen que se les amplíen los contratos? Ahora que estamos en una política y un gobierno y un congreso que va por la defensa de los recursos naturales que son del país, entonces tenemos que hacer una buena decisión para la gestión de esos recursos naturales. Es bien sospechoso para mí de por qué hay que homologar también estos plazos de concesión de contratos de 40 a 30 que luego ya pues no, ¿por qué? No, yo creo que hay que rotar a los inversionistas, no podemos estar con engreídos o con indispensables, en el mundo hay miles y millones de inversionistas, les abrimos las puertas, correcto, pero las reglas de juego debe ponerlo la soberanía de este país, de este congreso, entonces en defensa de los recursos naturales y hay que tener, no soy especialista yo, es mi sentido común lo que me hace pensar así, ¿no? Y entonces hay que debatir lo mejor y en su momento tomar una buena decisión. Solamente eso, señor presidente. Muy bien, muy bien, muy bien, muchísimas gracias, entonces este, ya queda, vamos a seguir debatiéndolo, enriqueciéndolo, mejorándolo, pero tengan la seguridad que todo lo que se va a hacer en esta comisión es por mejoría de nuestra gran, de nuestro Perú, así que, viceministro está ahí, tiene alguna palabra para ya cerrar la sesión, señor viceministro. Gracias, señor presidente, estamos acá presentes, reiterarle nuestro apoyo para que en el desarrollo de esta comisión se pueda llevar a cabo cualquier absorción desde la perspectiva y desde el punto de vista técnico y del sector para poder ayudar a la formulación y al desarrollo de este proyecto de ley que nos parece muy importante en el tema de hidrocarburos. Pero también quería manifestarle, señor presidente, de que el documento mencionado, no se ha llegado a nosotros el 15 de diciembre, ¿no? Si bien es cierto, hemos avanzado, pero por el desarrollo de toda la actividad que se ha presentado en el sector de energíminas, no hemos podido responder y de acuerdo a la tramitología hubiéramos podido tener plazo hasta el 11 de enero. Sin embargo, estamos llevando a cabo ya la presentación de ese informe a la Comisión de Energía y Minas el día de mañana a través de su presencia. Yo quisiera pedirle, señor presidente, está conmigo un técnico, el ingeniero Abel Andrade, que quiere hablar por un espacio de dos minutos con el tema referente al plan de abandono, que sería conveniente que se pudiera ampliar en ese sentido porque es un aspecto muy importante en la tarea de remediación y que eso abarca también al Ministerio de Ambiente. Por favor, este ingeniero. Tengo que retirarme, tengo, presido una comisión, mil disculpas, tengo que retirarme y dejo constancia de aprobar el acta de hoy día. Gracias, con permiso. No se preocupe. Gracias. Siga este viceministro que exponga el... Gracias. Muy amable. Presidente, yo también de la misma manera me retiro, tengo la comisión de pueblos indígenas, por favor. Ya se da la lucha. No se preocupe, doctor. Vamos. Ok. Buenas tardes. Mi nombre es, yo soy el ingeniero Abel Andrade. Estoy escuchándoles, bueno, todos los comentarios de los señores congresistas y tengo un par de aportaciones. cuando decimos nosotros que debemos no extender el contrato hasta lo máximo a los 40 años, una de las razones es porque una reanudicación podemos conseguir un mejor contrato que el actual. Es una razón. Segundo, es que los equipos que deja la operadora automáticamente pasan a propiedades de Petro Perú. Ya es nuestro, no se va acá con ellos y eso nos podría ayudar para conseguir un mejor contrato con la nueva operadora. El tercer punto es lo que es el plan de abandono que no se está considerando o se está considerando no de forma correcta. La ley ahora dice que ese plan de abandono se tiene que aplicar cinco años antes que vence el contrato. Eso, en realidad, yo creo que no es lo ideal porque ya está agarrando a la empresa en la parte final del tiempo de vida. Ejemplo, Club Petrol Norte tenemos un problema en el lote 8, no diciendo en el año 22. Estos programas de abandono tienen que hacerse al inicio del programa. Cuando recién empiezan a perforar impuestos la empresa tiene que hacer el inicio, no esperar los cinco años finales. Eso debemos modificar. Y el último es de que si en lo que actualmente si pongamos vence un contrato podemos obligarle a la empresa que va a dejar el lote que haga el abandono de los pozos que ya no van a producir. Que ya en realidad van a ser abandonados se le hace el abandono correctamente. Y no debemos olvidar incluir en ese plan la remediación que también es una parte muy importante. Tiene que dejarla la locación como lo encontraron. Nada más, señor. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias por su intervención y seguimos trabajando. Muchas gracias. Bueno, señores comerciistas, finalmente digo que ya no hay más puntos en la agenda. Con el quórum reglamentario se solicita la dispensa de trámites de aprobación del acta para proceder a ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión. Si no hay observaciones se dará por aprobada la dispensa. No habiendo observaciones ha sido aprobada la dispensa de aprobación del acta. Siendo las 16 horas 00 minutos se levanta la sesión. Muchísimas gracias señores congresistas. Vamos a tener una sesión el día lunes y ahora le vamos a hacer llegar una reunión extraordinaria. Muchísimas gracias. Hasta luego, señor presidente. Buenas tardes. Hasta luego. Se me jode, mi amiga. Hasta luego, presidente. presidente. Cuídate, Diana. Cuídate, Diana. Hasta luego, señor Juan. Hasta luego, señor Juan. Señor presidente, muchas gracias. Gracias.